Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos en este jueves 5 de septiembre a su programa favorito en los deportes Kato Media Sports. ¿Cuál si no? A través de la señal de Kato Media Televisión. Les saluda Javier Mendes, su servidor de siempre y por supuesto y rapidito porque tenemos mucha información, tenemos mucho contenido periodístico deportivo para ofrecerles porque ya es semana de eliminatorias, jugaron ya la selección de Bolivia y Venezuela también lo propio lo hace hoy Argentina versus Venezuela. Pero el plato fuerte señores, mañana viernes a partir de las 8 y cuarto de la noche, me dicen por acá, por la telenovela que no se la puede perder el señor Andrés Mosquera. ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Buenas noches. Empiezo contigo precisamente. ¿Qué tal Javi? Compañero, saludo a la gente. Buenas noches. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Depende como usted lo quiera ver. Ya estamos por YouTube, también estamos por Radio 97.3, me informan, ¿no? Se dio cuenta de que yo le decía hace dos días que este programa ya tiene otro tipo de acogida. Antes salíamos. Gracias a usted, a la acogida que usted brinda. Eso es gracias al señor Almeida que se puso realmente el equipo al hombro y ha hecho todo este trabajo periodístico. Pero aplauda. No, yo sí lo aplaudo a Diego, yo aplaudo. Eso es aplaudir. Como le decía, y no es por generar polémica, pero antes veníamos y el señor está de testigo, se hablaba rapidito y siga. Hoy por hoy hay mucha más información y los compañeros... Bueno, entrando a tema de selección, Ecuador debutará... Pero quizás se la vístima usted. No, pero es que las cosas hay que decir. Pues ya las ha dicho, pues ya no las... Ecuador, Ecuador el día de mañana debutará oficialmente en la era BKSS. Realmente hoy se dio una rueda de prensa donde él indica de que el lateral derecho, mucho se habló de eso, él ya da su explicación y ya estaremos analizando más adelante. Muy bien, muchas gracias Andresito Mosquera. Por supuesto, también estamos junto con mi ala derecha, hoy por mi ala derecha, Paul Ayala. ¿Cómo estás, Paul? Buenas noches. Hola compañeros, ¿cómo están? Y buenas noches a todo ese público que nos ha venido apoyando todos estos días. La verdad que sí, se ha visto un repunte en la sintonía de Catomedia Sports, así que le agradecemos a todos los que están detrás de la pantalla y también hablarles sobre lo que se va a decir el día de hoy. Novela la que ha vivido la selección ecuatoriana con este partido contra Brasil en la cual hubo cambio de sede, hubo cambio de horario, hubo cambios jugadores y laterales derechos que nunca llegaron. Muy bien, oiga, usted intelectual, se me parece un poco ese actor, pero en sus mejores años, ¿no? Es Jeff Goldblum. ¿Se acuerda de Jeff Goldblum? ¿Quién no conoce Jeff Goldblum? Nadie sabe aquí de... Una referencia a alguna película. Una película anterior, La Mosca, pero yo le estoy hablando de los años 90, una película clásica. Oiga, bueno, se siente olvidado, se siente ignorado. ¡Astúatelo! Ahí está, el sonidista estrella. ¡Astúatelo! Garibarrera, Diego, ¿no? Regreso, regreso. Garibarrera. No, no está Garibarrera. Oiga, ¿por qué lo ignora? Está el señor... ¿Cómo se me olvidó el nombre? Vamos con usted mejor, Diego Almeida. Vamos, adelante. Alejandro, Alejandro. ¿Qué tal, Javi? ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches a todo ese público que nos acompaña siempre cada noche en Cato Midesports y mandarle un fuerte abrazo. Bueno, en la selección ecuatoriana mañana hay un partido importantísimo ante Brasil, partido que no es imposible de ganar, que será complicado, pero es accesible con el presente que presenta esta Brasil, que llega sin Pedro y llega sin el Eder Militao. Accesible. Muy bien. Oiga, no me olvidaba, por supuesto, para nada. Si bien es cierto, de nuestro equipazo de Cato Midesports está el señor Garibarrera, hoy está presente el señor Alejandro Vera. Alejandro Vera. Muchas gracias. Todos nos ayudan, todos somos un equipazo aquí. Es que ni el Barça de Guardiola en sus mejores tiempos. Se contagió. Señor Giannino Falloni, ¿cómo está? Buenas noches. Qué gusto tenerlo aquí de vuelta. ¿Qué tal, Javi? El gusto es mío. Agradecido estar una vez más aquí el día de hoy. Saludos a mis compañeros, a la gente que nos mira cada noche. Y bueno, quedan horas. Horas para el debut de Sebastián Becacés al mando de la Tricolor. Horas para un duelo importantísimo ante la selección de Brasil en Curitiba. Así que vamos a estar analizando un poco lo que va a ser el partido. Lo que va a ser las posibles alineaciones. Habló Becacés el día de hoy con sorpresa. Habló sobre las ausencias de Alexander Domínguez. Sobre lo que va a pasar con el lateral derecho en la selección ecotriana. Así que vamos a estar analizando un poco lo que va a ser el día de mañana. Uno de los duelos más importantes de la Tricolor a su camino mundialista. Muy bien, así es. Y precisamente arrancamos con toda esta información, mi querido Diego. Hay mucho que contar, mucho que analizar. Sobre todo porque hay algunos de Brasil que se han caído. Uno de ellos es Pedriño, del Flamengo, pero ya tiene sustituto. Pero antes, Pedro, ¿cuáles son las novedades de Pedro? Yo estoy con Brasil. Ya quiero que sea 8 y cuarto de la noche de este viernes para ver cómo... Que dicen que Diego juega con brasileño. Tiene la pinta. ¿Qué lees Diego Pedro? Diego Pedro. Diego Pérez. Diego Pérez. Algo repito. Usted dice que estamos rodeados aquí de artistas. Aquí el señor también tiene un parecido a mi pobre angelito. Es verdad. Sí me lo han dicho. Cuando me peguen, sí me lo han dicho. Sí, sí, sí. Sí me lo han dicho. Oiga, y Jorge Aguirre a Cerati, ¿no? Sí. Sí, yo. Ahí tenemos... ¿Usted? No, yo no. ¿Usted es único? Único. Irrepetible. E irrepetible. Muy bien. Bueno, dele mejor. Que está con ganas de hablar cualquier cosa menos de fútbol. Bueno, hoy hubo también rueda de prensa que brindó Sebastián Bécalcese, donde aclaró muchas interrogantes, aclaró el tema de lateral derecho, por qué no citó más jugadores, habló sobre el tema de Alexander Domínguez, por qué no lo convocó y por qué no convoca a los jugadores que tanto la prensa y el público han mencionado. Eso y mucho más estuvo analizando y analizó un poco sobre cómo se planteará frente a esta Brasil, mencionó que presentará un equipo aguerrido, un equipo que sea propositivo, que vaya adelante y que no se esconda y cuando tenga que esconder, cuando tenga que replegar, tenga que replegar, pero de forma ordenada y muy bien. Muy bien. Precisamente escuchemos lo que ha dicho el señor Sebastián Bécalcese, ¿no? Algo ha dicho de lateral derecho, había ese terror, al menos para mí ese terror de que Javier Arriaga lo haga por ahí, por esa zona de la cancha. Pedro, escuchemos mejor a lo que ha mencionado Beca. Vamos, adelante. Sabíamos de apreciar, imaginamos a Alan Minda en esa posición. Alan tiene una molestia importante, hasta el último día se lo esperó, ya nos hemos puesto de acuerdo con el club a volver el día sábado a su club de origen. Hemos llamado a Hurtado, Hurtado ha sido llamado por nosotros y también ha tenido una sobrecarga en el partido con Bragantino. Entonces, y el chico viera que habíamos invitado para jugar también en esa posición, también llegó con una lesión. Entonces fueron de los cuatro jugadores que teníamos en esa posición, tres por lesión y uno por suspensión. Se optó también la opción de evaluar con el cuerpo técnico la opción de algún jugador más y pensamos que con lo que estábamos realmente vamos a hacer frente. Y esto son cosas que pasan en la selección, no es que no hemos llamado, no es que no hemos estado atentos o que no hemos evaluado. Realmente en eso somos muy planificados, somos muy ordenados, somos muy avanciados. Tomamos decisiones, después de 18 millones de opiniones, ya estoy acostumbrado. Bueno, 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 estamos llenos de artistas acá. ¿Sí ve que es verdad? Jeff Goldblum, a King Cato Meas, por señores. Macaulay Culkin. Un poco para ubicar, ¿no? El de Jurassic Park. Sí, y acá mi pobre angelito. Mi pobre angelito. Macaulay Culkin. Macaulay Culkin. ¿Y Dianito Almeida? Hay que buscarlo ahorita, no estamos en... Muy bien, muy bien. Oiga, eh... ¿Y usted se parece a... ¿Cómo se llama? Iron Man. Tony Stark. Tony Stark. Tony Stark. Claro que... Ya le vamos a buscar uno acá también a este señor. Oiga, Diego, lo que sí preocupa, en todo caso, en estas declaraciones de Sebastián Becacés es que igual no hay un lateral derecho y como que quiere y como que no reconocer que hubo varios fallos en esta convocatoria, Diego. Sí, él mencionaba que Ángelo Preciado ya tenían conocimiento, él lo dijo, tenían conocimiento sobre Ángelo Preciado, luego pensaron en Hurtado. Hurtado no puede tampoco por lesión, también pensaron en Alan Minda, ahora otro lesionado más al conjunto tricolor, el Chico Viera tampoco lesionado. Entonces, hay nombres, hay nombres que nosotros podemos proponer y él mismo lo mencionó en la rueda de prensa, dijo, yo llevo a los jugadores, todos tienen la puerta abierta pero yo traigo a los que yo creo conveniente y todos serán convocados cuando yo quiera convocarlos. Entonces, ahí te está dando un mensaje claro de que él tiene su mente en tales jugadores y esos jugadores serán los que van a ser llamados, además de, sin importar lo que diga la prensa, sin importar lo que diga la gente, sin importar lo que diga porque él lo dijo, él lo dijo, yo he estado al frente de la selección argentina con San Paoli, con críticas de 40 millones de personas, esto no me va a importar de 18, 18, 18 opiniones de 18 millones de personas ecuatorianas, no me va a hacer menos o no me va a hacer más. Entonces, yo digo, ya ahorita es por gusto seguir nombrando jugadores que no están en la nómina y ver los jugadores que tenemos en esta convocatoria y con eso ir al frente y enfrentar a este Brasil y a Perú. A ver, entonces en ese sentido Andrés Mosquera, ¿qué se espera por el lateral derecho? Mira que está Vinicius o cualquiera que se le ponga adelante, siempre una delantera brasileña será de mucho cuidado. Mire, yo, siempre es importante la primera impresión de las personas, a mí me parece que el señor Mercasese es un mentiroso. Epa. ¿Por qué le voy a decir? Porque... Pero y si era el primer que lo pedía acá. Yo lo pedía, pero por eso le estoy diciendo, a ver... Mentiroso, eso son palabras mayores y graves. ¿Sabe por qué le digo? A veces responsable es lo que digo. Yo me hago responsable siempre de lo que digo. A ver, ¿sabe por qué? Porque es de conocimiento público y está en YouTube. Hay un video de que el Mundial de Rusia se habló tanto de la convocatoria del señor Sampaoli. Becacese no era técnico argentino, era asistente de Sampaoli, ¿correcto? Ya, listo. Entonces él dice que está a merced de las 40 millones de opiniones y tiene razón en ese sentido. Pero en la convocatoria al Mundial de Rusia 2018, el que convocaba no era Sampaoli. Ojo, esto no es nada en contra de Messi. Pero quien convocaba... Pero es que es la verdad, ¿o no? No, pero es que no lo digo yo. Está en YouTube dicho por los futbolistas mismo. En YouTube encuentran muchas cosas. Yo te pregunto, ¿cuándo no ha existido una crítica a alguna convocatoria de la selección? ¿Cuándo no ha existido? Siempre ha habido, pero... Siempre hay nombres que se han, pero hay niveles y niveles. Pero Diego, lo que llama la atención... Hay justificables y no justificables. Él dice que tenía en su mente ponerlo a Alan Minda. Ok, listo. A Alan Minda se le cabe por lesión. Después que tiene en mente llamarlo a José Hurtado, también se cabe porque justo se lesiona. Y el otro Viera, me parece que es el de Matará, dice que también se lesiona. Ok, entonces, decorrió todos esos nombres. ¿Qué te queda después? ¿Cuál es el jugador que sigue después de que en la cabeza el técnico no está arriba? Los compañeros periodistas, ¿por qué no lo preguntan? O sea, la prensa que va a hacer a la rueda de prensa de Sebastián Matos. No tienen los de abajo para preguntar. Diego, lo que pasa es que para tú entrar a la federación, tienes que presentar una credencial, ¿cierto? Esa credencial te la dan siempre y cuando tú digas lo que ellos quieren que digan. Si no dicen lo que ellos quieren que digan, entonces está negado. Prueba más que el señor Alfaro Moreno, el cual me parece a mí una persona de bien y siempre me parece una persona correcta, no lo dejan entrar porque tiene discrepancias con el presidente. Entonces, a la federación entran los que ellos quieren que entren. Entonces, nadie en los que están ahí le va a preguntar, le van a decir, señor Beca CC, ¿por qué usted no convoca a tal jugador? A mí me parece que el señor en su rueda de prensa bastante argentinizada, bastante alfarista, en el sentido de que Alfaro también cuando se sentaba en las ruedas de prensa hablaba mucho, hablaba mucho, hablaba mucho y a la final no terminaba haciendo nada. Yo con esto quiero desear los mejores auguros al técnico de la selección, pero me parece que ya arrancando con estas mentiritas, no sé a dónde vamos a llegar. Bueno, lo que sí es cierto es que hasta Bananerito ya viajó a Brasil para apoyar a la selección ecuatoriana. Solamente falta su presencia, señor Mosquera. Y Ecuador, ojo, que también ya viajó hoy jueves a territorio brasileño. Oiga, tenemos varios directos más de lo que ha mencionado Sebastián Beca CC y por supuesto lo vamos a analizar junto con ese posible nuevo once que se presenta para la selección nacional. Regresemos en ciego con más. Vamos. Bien, jueves 5 de septiembre del 2024, señores, a pocas horas ya para que arranque el partido entre Brasil y Ecuador en Curitiba. Oye, Yanino, ¿por qué ese tema de 8 ahora a 8 y cuarto de la noche? ¿Qué ha pasado exactamente? Bueno, pues supuestamente se va a hacer un plazo de 15 minutos del partido porque resulta y acontece que en el canal donde se va a transmitir el partido en Brasil hay una supuesta novela que está, digamos, ranqueada en el territorio brasileño. ¿Presupuesta o una novela real? No, claro, novela real. Pero que, digamos, tiene a toda la fanaticada brasileña pendiente al televisor y es su capítulo final. Por lo que se espera que le están dando más prioridad a la novela brasileña que un partido de la verdad amarela. Y yo creo que esto es una crítica, o bueno, no tanto crítica, sino es un abrir de ojos para los brasileños. O sea, ¿qué tan mal debe estar el rendimiento de tu selección para que una novela pueda llegar a vender más que un partido de eliminatorios? Inaudito, pero ¿crees que va por ahí también, Paúl, el tema de que es un poco también por el mal presente de Brasil? O ya, que es la última... También es un tema comercial. Ya, pero... Es un cúmulo. Es un cúmulo de opciones. Una novela no te quita un partido del Brasil de Ronaldinho, de Kaká, de Ronaldinho. Pero también la Comebol es el organismo más importante de Sudamérica. Es el que rige las elecciones de Sudamérica y no puede ser posible que por una novela te cambien el horario. No, pero el que viene a eso es... Ya, pero ¿qué es Brasil? Es la selección que más mueve con Mebol. Claro. A ver, lo escuchamos a Diego, por favor. Los que manejan los horarios son la que transita por Diego. La cable operadora es la que dura... La que Mebol se debe a las cables operadoras, señor. Pero ahora, te pregunto, Andrés, ¿esto tiene que ver también por el rival? No, no tiene que ver el rival. Pero por eso pregunto. En lugar de haber sido Brasil-Ecuador, hubiese sido Brasil-Uruguay, Brasil-Argentina, o yo qué sé, un amistoso Brasil-Francia, ¿hubiesen hecho eso mismo? Yo, a ver... No, no, definitivamente no. No, no, no. Contra Argentina no lo hubieran hecho. Tal vez contra Argentina por lo que es clásico sudamericano. Y entre Uruguay tampoco, quizás. Entonces ya ahí entra un... Contra Uruguay también hay pica, no creo que lo hubieran hecho. No, a veces el rival es importante. Entonces influye la presencia de Ecuador. Y ahora también ese cambio, Diego, del estadio, ¿por qué se ha dado? Porque la capacidad prácticamente es la misma. Es la misma, pero incluso es un poco hasta más pequeño que el estadio anterior. Pero la verdad es que no veo gran diferencia, no encuentro gran tema para ahí entrar por el estadio. La verdad es que Ecuador tiene que salir y a proponer. Bueno, el tema del estadio tiene que ver si es que es una cancha que donde se iba a jugar estaba en pésimas condiciones a una que esté con una mejor condición en el césped. Eso es fundamental, por supuesto, porque si no, ni ecuatorianos ni brasileños van a poder practicar un buen fútbol, incluso con el riesgo de lesiones. Pero escuchemos lo que ha dicho también Sebastián B. César respecto al trabajo que en estos pocos días que ha tenido para entrenar y para estrenarse con Ecuador. Escucha más adelante, vamos. Con respecto al rival, sabemos que es un rival que a lo largo del tiempo y de la historia siempre ha sido adverso. Sabemos el potencial que tienen, sabemos que muchas posiciones tienen los mejores futbolistas del mundo. Pero todo eso que te comento no amerita que no pensemos que es una gran oportunidad para cambiar la historia, para aprobarnos, para desafiarnos, para involucrarnos. Porque cuando siempre uno enfrenta este tipo de situaciones sabe de la necesidad que amerita el esfuerzo máximo. llegar en una condición ideal a través del esfuerzo que nos va a demandar esos 95 o 100 minutos que dan los partidos hoy. Entonces tenemos que tener una cabeza muy fuerte, una mentalidad muy positiva y una confianza muy elevada para poder llevar adelante en estos dos días y medio que hemos tenido con todos los chicos por lo menos el ABC, ¿no? De saber qué vamos a hacer cuando tenemos el balón, qué vamos a hacer en zona media, qué vamos a hacer en zona de descuerto y cómo vamos a querer llegar a la zona final. Y de la misma manera para recuperar la pelota. Hemos hecho mucho hincapié en eso, hemos trabajado también lo que refiere al balón detenido, que siempre es algo tan importante y determinante y sabiendo del poderío que tiene el adversario. Y a partir de ahí confiar, confiar en que tenemos jugadores que creen que pueden, que para mí ese es el primer paso, ¿no? Bien, Andrés, ahí lo ha dicho, ¿no? Sebastián Becacés, entre otros detalles, pues que es una gran oportunidad para cambiar la historia. Y lo hemos hablado acá, es una Brasil a la que sí se le puede hacer daño mañana. Sí, a ver, es una Brasil, no sé si es tanto accesible como escuché ahorita decir a alguien, pero es una oportunidad para poder demostrar un fútbol diferente. Yo siempre he dicho que la mejor defensa es estar lejos del arco. Donde menos errores se equivoca uno, es cuando está lejos de su arco. Defender muy cerca del arco es siempre un riesgo, porque amontonar gente siempre terminas equivocándote. Entonces Brasil, me parece que en ese uno a uno, si lo dejamos mano a mano, ya está confirmado que Hendrik va a titular. Hendrik en el centro de ataque, Vinicius por un lado, por la derecha y por la izquierda Rodrigo. Por la derecha Rodrigo, por la derecha. Exacto, entonces un tridente, la verdad que me temía, es el tridente del mejor equipo del mundo, que es el Real Madrid. Ahora, la defensa de Ecuador, importante, ¿cómo se pare? Insisto, no amontonar gente, tratar de sacarlo al equipo. También, sin buja atrás. Sin buja atrás, tratar de sacar, yo sé que no le vamos a ir a jugar face to face a Brasil, pero sí sacar un poco el equipo, porque ya le digo, defender para mí muy atrás, en metros muy cortos del arco, siempre es un error. Cambio de discurso, porque ayer se mencionó mucho aquí que Ecuador tenía que salir igual a Brasil. No, 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 yo discurso yo no cambio. Yo digo lo mismo. A mi criterio, si Ecuador pierde contra Brasil mañana, es un fracaso. No hay que criticar. No, 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 no hay que criticar. No, no hay nada que criticarle a Ecuador si pierde contra Brasil. Yo estoy harto de escuchar en todos los programas deportivos, y aquí mismo, gente mediocre, con el mismo pensamiento mediocre, de que Ecuador no le puede hacer frente a esta Brasil. Hay que ser realista, hay que ser realista. Brasil sigue siendo Brasil, señores. Brasil no ha cambiado. Brasil sigue teniendo jugadores en las primeras líneas a nivel europeo. Por eso, ¿cuál es la defensa titular de Brasil para mañana? ¿Cuál es la defensa titular de Brasil para mañana? Hay que recordar que el seleccionó militado. Militado no está, por eso. Está Gabriel, que es titular en el Arsenal. Ya, ¿quién más? Y está también Marquinhos, que es titular en el PSG. Ya, nosotros tenemos al campeón de la Bundesliga y a un jugador que es titular en el PSG de Luis Enrique. ¿Cuál es la diferencia ahí? Y uno de los capitanes es el Chelsea, como lo ves muy bien. Y uno de los capitanes llega en el medio campo. Son iguales en cuanto a defensa, pero en ataque, la selección brasileña nos lleva años luz. O sea, nosotros tenemos a Einer Valencia en el ataque y ellos tienen a Enrique. Pero eso es una línea en la que se... ¿Cuál es la línea en la que se ha hecho a Enrique esta temporada? Eso se me parece un poco falta de respeto, Paul. Einer Valencia en Ecuador, y mire, que tampoco es que yo profeso una idolatría, ni mucho menos con Einer Valencia. Pero más respeto, es el máximo... No, no, pero para mí, para mí, no. Permíteme, es el mejor delantero de la historia de Ecuador. Es el máximo. En la selección ecuatoriana. Pero por eso lo estás comparando con un muchacho de 17 años. No, pero estamos hablando de la actualidad. Y que ha caído de pie y en bandeja de oro. Desde la actualidad. Eso es muy diferente, pero no ha demostrado nada. Pero si hablamos históricamente, hasta podemos decir que Brasil ganó el partido también. Hablemos de actualidad, señores. Actualidad de Enrique. Y en la actualidad de Brasil. Y en la actualidad de Enrique, no es más que Enrique. ¿Quieres entrar a la actualidad? Enrique, un gol en liga. 17 años sin Enrique. Inicio, un gol en liga. Rodrigo, ni un gol en liga. ¿Cuántos partidos llevan en liga? ¿Tres? ¿Cuatro? Entonces, en eliminatorias, Vinicius Junior no es el mismo rendimiento que hace en el Real Madrid. Pero si vamos a abrir todo con números, el fútbol no funciona así. El fútbol no son números. Pero con más razón. Si quieres hablar de juego, este Brasil no transmite nada. Este Brasil no juega. Pero tiene individualidad. Es mucho mejor que Ecuador. Señor, escuchemos mejor a Sebastián Bécase. Me lo tienen asustado aquí al cámara, a Pedro Villegas. Escuchemos. Escuchemos la otra parte de lo del trabajo que está realizando Sebastián Bécase se ha mencionado al público. Adelante, vamos. Lo primero Brasil es Brasil. Yo no creo eso que venga bien, que venga mal. Yo lo veo a los jugadores todos los fines de semana. Vienen convirtiendo en sus equipos. Juegan en las mejores ligas. Tienen un poderío físico, técnico, individual. Todos los que trabajamos en el fútbol sabemos del poderío brasilero, en el talento individual. A partir de ahí, nosotros buscamos un equipo ecuatoriano competitivo. Que plante bandera, que haga frente a la situación que toca, que pueda en cierta manera asumir el protagonismo. Y que si en algún momento el equipo rival no supera desde el protagonismo la iniciativa, tener la capacidad y las herramientas para poder también sobrellevar lo que implica ser dominado. Me gusta un equipo apasionado, me gustan los equipos intensos, me gustan los equipos valientes. Y en eso hemos ido trabajando. Si bien dos días y medio es demasiado poco tiempo, creo que lo hemos aprovechado al máximo. Los chicos lo han asimilado de la mejor manera para mostrar de a poco qué es lo que vamos a querer para esta nueva etapa del Ecuador. Llego con una sensación muy agradable de haber trabajado con un grupo de futbolistas. que han tenido un amor y una asimilación al trabajo que, si bien me había dicho, una cosa es que te cuenten, otra cosa es vivirlo. Realmente, tanto los futbolistas como los invitados, como algunos de los parrines que hemos tenido, el Ecuador tiene que estar tranquilo que tiene un futbolista que se siente muy identificado con su camiseta. Cómo entrenan, cómo se predisponen, el poco tiempo que tenemos hace que estemos todos muy apretados con las charlas, con el entrenamiento, con el otro turno. Y tener jugadores de la magnitud que tiene el Ecuador y que tengan ese servicio, la vocación, ese amor a la tarea, es para que lo cuento para que la gente lo sepa, ¿no? Porque a veces se generan sensaciones, uno puede llegar a tener un prejuicio, pero realmente tenemos un grupo, una humildad y un amor por lo que hace que me ha conmovido. Entonces eso me hace a mí como entrenador llegar con mucha tranquilidad de saber que voy a estar bien representado. Miren que ha dicho algo importante el señor Beca Cese, ¿no? Más allá de que ya lo tildó de mentiroso, Andrés Mosquera, a Sebastián Beca Cese. Y esas palabras quedan grabadas, ¿eh? Que han grabadas y bajo su responsabilidad. Se las enviamos a la federación. Sí, sí, sí. Pero mire, voy con esto. Cualquier resultado que tengamos ahora, dijo Beca Cese, sea favorable o adverso contra Brasil, no va a cambiar lo que tengo en mi cabeza, decía don Beca, que es llevar Ecuador al próximo mundial. Oiga, con eso y con mucho más regresamos luego de esta pausa porque esto está candente. Vamos, adelante. Estamos de vuelta en Catomedia Sport. Recuerda que también nos sintonizan a través de la 97.3 Radio Universitaria FM, 97.3 FM y en las redes sociales arroba catomedia guión bajo UCSG. Arroba catomedia guión bajo UCSG. Medio de comunicación. ¿De dónde? Por supuesto. De la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Señores, seguimos porque esto no para, ¿no? Fecha de eliminatoria, fecha 7 y voy contigo, Paul. Se ha mencionado ya este trabajo de la selección ecuatoriana al mando ahora de Sebastián Beca Cese. Pero también cómo y cuánto debe responder la hinchada ecuatoriana, ¿no? Una hinchada que se puede decir que también es impaciente de acuerdo a los resultados, si se dan o no se dan. En caso de que caiga en Brasil, ¿esto ya tambalea a Sebastián Beca Cese o aún no, Paul? Tenemos en la selección de Ecuador al mando al cazador de tupías imposibles número 2. El mismo discurso que tuvo el faro hace años y que de alguna forma le funcionó a la selección ecuatoriana para alcanzar a competir en el Mundial de Qatar. Veamos lo que hace mañana la selección, pero yo lo dije ayer, ya lo mencioné. Si Ecuador pierde, no tendríamos por qué hacer llover las críticas sobre la selección, sobre Beca Cese y sobre lo que se está trabajando. Hay que también mencionar cómo se puede perder, porque hay maneras de perder. Se puede perder jugando bien, planteando el equipo, que la gente vea que hay una idea de juego y que confíe en el proceso de Sebastián Beca Cese. O se puede perder desastrosamente, lo cual sí me parecería un fracaso. Si Ecuador llega a Quito a jugar contra Perú, después de haber perdido por goleada contra esta Brasil, que sí, para algunos es accesible, pero para mí no. Para mí sigue siendo Brasil, pero exactamente no es una Brasil muy poderosa como la hemos visto en años anteriores. Pero sí, si Ecuador pierde por goleada contra Brasil, sí, roza el fracaso, roza la inoferancia del técnico. El ridículo también. También hay que ver cómo se juega, ¿no? Yanino. No, a mi criterio yo siento que una derrota, para mí sería igual perder por goleada que perder por un gol teniendo el bus atrás. Para mí sería igual el fracaso. Por eso mismo, es que el planteamiento, si Ecuador pierde 1-0 jugando bien, creo que muchos acá lo vamos a criticar. ¿Qué es perder 1-0 jugando bien? ¿Qué es perder 1-0 jugando bien? A veces juegas bien, la pelota no entra y Brasil tiene, por jerarquía, una oportunidad y la mete. A ver, jugar bien es ganar el partido. Claro. A veces se puede plantear bien el partido, pero por cosas de eso, puede jugar, otra cosa es muy bien. Dios mío, se mordía la lengua por lo que estaba escuchando de Paul Ayala. ¿Qué? Estaba mordiendo esa lengua por lo que escuchaba de Paul Ayala. Acaso lo analizan el resultado. En el fútbol, en el fútbol, jugar bien es el que gana el partido. O sea, Melec jugó bien contra Orense. Plantear, plantear el partido es otra cosa. O sea, Melec jugó bien contra Orense, ¿ah? Porque acá dijeron que Melec jugó horrible, pero ganó. Que igual el fracaso. Yo, si puedo, pierdo eso. Melec, ya sacó la cabeza otra vez. Ya sea que Sebastián Mecacese le gane el planteamiento a Dorival Jr., le gane cambios, igual si llegas a perder igual el fracaso, porque ¿de qué te sirve plantear el partido mejor si al fin y al cabo lo terminas perdiendo? No, no, no. Es que mira, ¿cuánto tiempo lleva Dorival en Brasil y cuánto tiempo lleva Becacese en Ecuador? Me quedo... No, no, pero yo no digo que sea algo para sacarlo a Becacese. Yo no considero que sea ya, digamos, pierde su partido inaugural y hay que sacarle y buscar a Guimar y traer al mar. Pero tampoco es que lleven en las críticas. Si, sigue siendo un fracaso de la selección. Vamos a venir acá, el día lunes, a tirarle todo lo que se le pueda tirar a Sebastián Mecacese porque perdió contra Brasil en Brasil. No, no, no hay que tirarle a Becacese. No hay que tirarle a Becacese. Pero están diciendo que es un fracaso si Ecuador pierde. ¿De quién es la culpa del fracaso? ¿Quién iba a caer el fracaso? El dedo acusador de Paúl. Yo puedo considerar que la derrota contra Brasil es un fracaso por los jugadores que tiene Ecuador, por el planteamiento que puede llegar a ser becas esa y por los jugadores que tiene Brasil, incluyendo las bajas. Porque Brasil ni siquiera, si ya de por sí la convocatoria, de por sí te hace falta en nombres, las bajas que tiene Brasil durante todo este tiempo siguen siendo importantes. Se les va a pedir. Paúl, tú dices que esperemos a lunes para decir lo que sea respecto al partido que haga Argentina contra el Ecuador. No hay que esperar a lunes. Ya hoy el señor Mosquera ha dicho que Vezcacés es un mentiroso y que se queda con Gustavo Alfaro. No me parece un mentiroso. Sí me parece que tiene un discurso parecido a Vezcacés. Mi momento de defender. ¿Sabe que esto no es de gritar? No, no, nadie está gritando. Solamente está recalcando lo que usted me sube de Vezcacés. Cuando yo hablo, ustedes me cortan. Entonces creo que tengo que gritar para que me dejen hablar. Entonces no es así. Yo me quedo con Gustavo Alfaro en las palabras que dijo. Dice que el hombre necesita dos años para aprender a hablar y sesenta para callar. Yo creo que necesitamos treinta. Yo tengo treinta y cinco. Entonces yo prefiero estas peleas dejarlas para otro tiempo. Miren, ¿qué palabras son? Sí, yo prefiero. Lo aprendió aquí en Chato Unidas Sport. Es que es lo importante. Hablar del crédito. Tengo treinta años viendo fútbol, Javi. Aquí los compañeros tienen veinte. Entonces entrar en esa discusión como lo dije ayer con Sabrina. No discuto ahí. No discuto. Sigamos. Mejor escuchemos a Sebastián Vezcacés. Porque también tenemos palabras para el hinchado y para ese apoyo que espera que llegue en este partido contra Brasil. Escuchemos. Adelante. Yo tengo una sensación muy agradable de haber trabajado con un grupo de futbolistas que han tenido un amor y una asimilación al trabajo que si bien me había dicho una cosa es que te cuente y otra cosa es vivirlo. Realmente, tanto los futbolistas como los invitados como algunos de los parrines que hemos tenido, el Ecuador tiene que estar tranquilo que tiene un futbolista que se siente muy identificado con su camiseta. Cómo entrenan, cómo se predisponen, el poco tiempo que tenemos hace que estemos todos muy apretados con las charlas, con el entrenamiento, con el largo turno. y tener jugadores de la magnitud que tiene el Ecuador y que tengan ese servicio a la vocación y ese amor a la tarea es para que lo cuente o para que la gente lo sepa, ¿no? Porque a veces se generan sensaciones, uno puede llegar a tener un prejuicio, pero realmente tenemos un grupo de una humildad y un amor por lo que hace que me ha conmovido. Entonces, eso me hace a mí como entrenador llegar con mucha tranquilidad de saber que va a estar bien representado. Muy bien, ahí le escuchábamos a Sebastián Becacese porque ha dado varios puntos de vista, ¿no? Respecto al trabajo que viene realizando, también a las alternativas ante las ausencias ya obligadas, Diego, ¿no? En la selección ecuatoriana y también pues el apoyo que es normal que se espere de momento de parte de la hinchada ecuatoriana. Pero hoy tenemos ese posible once que algo se ha modificado ¿no? Esa línea en la derecha que no esté Javier Arriega a mí ya me deja bastante tranquilo. Este once lo pudo confirmar Estalin Coveña, compañero periodístico, dio este once, posible once de Ecuador donde Hernán Galíndez sería el portero principal, Félix Sorres junto a William Pacho y Pieren Capica conformarían la defensa central, Joanner Chávez es la sorpresa por la banda derecha como un carrilero derecho, Pervis Estupiñán estaría presente, Alan Franco y Moisés Caicedo, ahí sí me causa sorpresa porque Alan Franco y Jeremy Sermito por la izquierda, Kevin Rodríguez por la derecha y en punta el goleador histórico de la selección. Rápido digo cotigo mismo, ¿qué cambiarías de este posible once? Alan Franco, Alan Franco y Joanner Chávez creo que para... Yo prefiero a Javier Arriaga ¿por qué? Porque Javier Arriaga ha jugado... Respetemos las posiciones de cada uno. No me dejan de hablar. Paul, por favor. Si Javier Arriaga ha participado en el New England lo han usado como un lateral derecho y también Gustavo Alfaro también lo usó en su momento como un lateral derecho y no lo hizo mal. Entonces, también se lo puede usar en esa posición alguien con ese perfil porque Joanner Chávez recordemos que es izquierdo. Correcto. Entonces, alguien que sienta un poco más esa posición. Alan Franco. Alan Franco prefiero a Moisés Caicedo como un ocho que te pueda dar más apertura en la parte ofensiva y Alan Franco no te da todo lo que te puede brindar ese Moisés Caicedo. Cuando lo pones a Moisés Caicedo como un cinco es como que le bloqueas todas las salidas a este Ecuador. Entonces, creo que sería mejor un Carlos Breso. Obviamente, prefiero a Jackson Méndez en su buen momento pero si no lo está a Carlos Breso que es un cinco ancla. Andrés Mosquera. O sea, esta dirección de Ecuador me da que es un 3-4-3 al momento de atacar. Lo que decía ayer Diego. 3-4-3 o 5-2-3. Y al momento de defiende se convierte en una línea de cinco que realmente si yo me pongo a analizar se conformaría una línea casi que de siete. ¿Por qué le digo? Los dos, Pérez, obviamente, y Joanner retroceden y Moisés y Alan Franco son los que van a estar delante de todos estos centrales. Dobla la tensión. Exactamente. Entonces, lo que estaba hablando hasta su momento me parece que Ecuador lo peor que puede hacer es ir a plantear a Brasil a tirarle a mi equipo muy atrás. Pero es lo que está proponiendo de momento. lo que parece. Claro, ahí se ve un dibujo táctico distinto porque parece que es una línea de tres pero realmente se convierte en una línea de cinco. A repliegar. Exacto, cuando repliega. Ahora Ecuador a ver en qué momento activa esta línea de tres y en qué momento no la activa. También es en qué momento del partido. Y lo que dice Diego tiene toda la razón. Lo de Alan Franco no va a permitir que Moisés Caicedo realmente haga esa gestión o esa distribución de pelota porque Moisés Caicedo es un cinco pero de los modernos. Ya no es el cinco clásico el cinco anterior que es un cinco más de box to box. Exacto, correctamente. Y lo de Kevin Rodríguez que realmente ese es otro nombre que no me agrada. A uno no les convence. Con el gol argentino tampoco les convence. Y lo de Pervis es tu piñán que a mí me parece que es el mejor lateral no solamente Ecuador sino de los de Sudamérica para mí de lo mejor que hay. De su mejor. Pero no viene jugando. Viene una lesión de mucho tiempo y recordemos que a veces esa inactividad a veces te pasa factura. Bueno, John Yewoy entonces por derecha en lugar de Kevin. Sí, sí, sí. Vamos ahora con la alineación de Brasil. Ese posible once también de la selección rival de Ecuador mañana frente a nuestra tricolor ocho y cuarto de la noche. Solo un cambio sería el de Ed Militao porque lesionado de último momento. Alisson Becker en la portería Militao que no va por lesión. Va Marquinhos. De última hora va Marquinhos, Gabriel Magaláez, Guillerme Arana, y Danilo Da Silva por derecha. Luego Trindade. ¿Este dónde juega? El Trindade. Este no es el de Barcelona. No, no, es otro Trindade. Por eso le digo. Bruno Guimaraes, Lucas Paqueta en el medio campo y adelante Vinicius, Hendrik y Rodrigo. El Real Madrid mañana contra Ecuador. También el Trindade del Borrellanto. Sí, la verdad es algo que se discutía fuera de cámaras. Es obvio que la delantera de Brasil le puede dar mil y un vueltas a la selección ecuatoriana. ¿Y la media también? No, mil y un vueltas a la media no. No, no, no. No, no, no. Paqueta, Guimaraes y Trindade no le da mil. No, no, no. No, no, no. Trindade juega en el World. No, no, no. Mil y un vueltas no. Te puedo comprar y que tal vez por individualidades puede llegar a ser un poco superior pero no le da mil vueltas. ¿Sabes quién el medio campo de la selección del campo? Lucas Paqueta. No, y Guimaraes en el Newcastle. ¿No lo has visto en Guimaraes? Solo Moisés y es mejor que esos tres. Solo Moisés. Y ya te acepto que con Alan Franco Sí, es lo que estoy diciendo. Y te acepto que con Alan Franco tal vez ya el nivel puede llegar a bajar pero igual no le da mil vueltas. con Jackson Méndez y con Greso. ¿No tiene otro medio campista? A usted se le quedó algo de lo del posible once de Ecuador pero ahora enlazándolo con este once posible también de Brasil ¿Dónde puede hacerle daño esta selección verde y amarela a los negros? No, no, sabe que no es posible. Confirmado ese once sacando de mente al militado Brasil no es... A ver, sabe que Brasil yo me saco el sombrero en ese sentido. Ellos dan alinaciones antes de los partidos son los primeros en convocar son los primeros en dar alinaciones sin mayor drama ni misterio. No sé si es misterio pero recién ahora ayer en la noche porque durante toda esta semana era una incógnita solo era Marquinhos Alisson Vinicius y Rodrigo los confirmamos que iban a estar en el once. Diego, este... Ah, y Paquetá. Hay una rueda de prensa que le preguntan al señor Dorival técnico de Brasil que le dicen ¿cómo así la lista él la sacó mucho tiempo antes? Dice porque cuando uno tiene anticipación en una lista de convocados ejemplo te puede pasar lo que le pasó con Pedro le puede pasar con otro jugador entonces ellos se anticipan sacan la lista de convocados con tiempo de anticipación y si en el camino se lesiona un otro jugador ellos están a la expectativa de llamar a un jugador a convocarlo. Ejemplo con lo de Pedro llamaron al otro Pedro al que fue en el Brighton y aquí en Ecuador no hicimos lo mismo en Ecuador le faltó jugadores y el técnico viene y nos dice no, es que ya está todo fríamente calculado entonces por eso es que yo digo ¿por qué si necesitas jugadores ¿por qué limitarnos a no llamar a los jugadores que están en el mejor momento? lo que no entiendo señores, muy bien muy bien nos vamos con el cariño del controlador de controles el señor Adrián García nos vamos a la última pausa regresamos en silla no se vaya vamos Muy bien estamos de vuelta ya en el último bloque de su programa Catomía Sports recuerda que también nos sintoniza a través de la 97.3 Radio FM Radio Universitaria de la Católica de Santiago de Guayaquil señores tenemos también declaraciones del técnico de Brasil a ver ¿qué le parece este partido contra Ecuador? ¿cuánta complicación le va a dar a la selección brasileña? escuchémoslo adelante Un juego complicado no espero un juego tranquilo la equipe ecuatoriana hizo una buena Copa América un juego muy mal con Argentina una desclasificación también como la nuestra en penalidades entonces pueden esperar por un confronto de muy buen nivel espero que façamos jornos ya mejores son los que aquellos que quieren ser muy bien dice aquí el señor Almeida que tranquilos que él lo traduce pero algo se comprendió por supuesto Diego de que Ecuador le hizo un gran partido a Argentina algo que por cierto se resiste a reconocerlo Andrés Mosquera le dio un aviso un aviso al público a la hinchada ecuatoriana dijo que no esperen un partido sencillo que iba a ser un partido muy complicado y muy disputado además que él recordaba mucho el partido que le hizo Ecuador a Argentina el último partido por Copa América y que Ecuador tiene muchas armas para hacerle daño hasta Brasil realmente lo sienten así realmente no crees que los futbolistas también es un mentiroso el técnico de Brasil todos son mentirosos ninguno va a decir bueno el partido va a ser difícil capaz lo podemos perder pero no pasa nada no pero yo pienso que también debe haber un poquito más de coherencia de coherencia y de verdad porque a ver Brasil tiene el ego acá ellos nunca van a decir que Ecuador les va a ser un partido complicado porque eso es una gran mentira Ecuador lo que va a intentar es salir y poder traer al menos al menos un empate que yo lo veo muy difícil muy difícil ¿está recuperando con eso? porque te veo cara de extrañado lo extrañado es de verdad el cambio de discurso del señor aquí Andrés Mujera porque toda la semana que hemos hablado de la tricolor él estaba conmigo diciendo que Ecuador debe mínimo sacar un punto y por qué no hasta ganarlo él dijo la primera vez que hablamos él me apoyaba en que tenía que ser ofensivo incluso yo recuerdo si fuese yo solo Andrés sería el problema yo pero ya somos cuatro la primera vez que hablamos Andrés mencionó que incluso decir que buscar el empate es algo malo es algo mediocre eso fue lo que mencionó Andrés eso fue lo que mencionó Andrés eso es lo que a mí me sorprende mire todos los días es un día nuevo todos los días se aprende algo yo creo que la metodología del señor Andrés es que en el caso que íbamos a perder el día lunes no se lo tendría sacando en cara ya no puede ya no puede mentir porque está en YouTube los programas mire yo yo he aprendido con el tiempo y con la madurez no a mentir que todo a ver esto esto es una mesa donde es verdad hay momentos en que uno mantiene no un discurso pero si una información y esta información va cambiando a medida que los días van avanzando esa es la realidad yo al ver las palabras del técnico BKCC como dice aquí Paul el cazador de utopías número 2 yo ya estoy un poco distanciado de esa realidad que tenía acerca del señor BKCC me parece que el señor le sigue manejando la convocatoria el grupo y ese discurso de que si todos llegamos aquí nos conocimos muy bien ese discurso a mí no me está gustando mucho segundo el poner como dice Diego al marcador que juega por izquierda por derecha esto ya es un tema de improvisación y en el fútbol a veces y muchas de las veces improvisar te pasa factura yo no quiero saber que el día lunes vengamos aquí y que el marcador haya sido Brasil 4 o Brasil 3 Ecuador 0 concuerdo con las palabras del señor Paul que hay formas de perder si porque si yo vengo y Brasil nos gana 2-0 o 1-0 al minuto 90 pero realmente con un Ecuador distinto mi discurso va a ser distinto porque Ecuador demostró otra cara pero si venimos el día lunes con un Ecuador goleado que puede haber sido 5 y la figura era Galíndez ¿me entiendes? por eso que digo que el discurso cambia según lo que pasa en el día de la información pero de aquí al lunes ahora si gana viene claro si ya ganan el viernes todos vamos a venir el lunes acá súper contentos de todo no yo solo espero bien todo a ver si Ecuador gana yo estoy firme ahí está en realidad ahí está en realidad ahí es un peso en Ecuador no va a venir acá el señor Andrés Mosquera o el señor Diego a decir bueno lo dije bueno Ecuador iba a ganar sabían que Brasil era fácil siempre es difícil es que el discurso que ha dicho Diego y que yo comparto no es que Brasil está fácil y le vamos a ganar es un discurso que la calidad que tienen los jugadores en la selección ecuatoriana es suficiente para pelearle cara a cara a Brasil el decir que Brasil ya es accesible ya se le está bajando mérito a la selección brasileña no se le está bajando no si si se le está bajando mérito pero es la misma Brasil de que de hace 8 años no es la misma Brasil de hace 8 años no es bajarle mérito es analizar a la Brasil como está el día de hoy y punto aquí el que más luces nos da señores el señor Janine Janine Infantino no sé por qué es que otra vez Janine Infantino Janine oiga mejor pongamos toda la parrilla de esta séptima fecha de eliminatorias porque no solamente juega Ecuador contra Brasil sino también hay algunos otros partidos interesantes Diego Almeida correcto Javi Uruguay frente a Paraguay el día de mañana también y Brasil frente a Ecuador el plato fuerte para los ecuatorianos y finalizando esta séptima fecha Perú ante Colombia en Lima muy bien y está jugando ahorita Argentina con Chile se saca el programa y vamos a ver el partido por supuesto oiga pero de estos ya habíamos dicho Andrés cuál es el partido de la fecha aunque usted no estaba de acuerdo que sea Brasil-Ecuador yo lo dije fue el único dice ahora ahí sacó el partido de la fecha el partido de la fecha de esta eliminatoria 7 es Brasil-Ecuador bueno aparte de la novela y todo lo que pasa Inbabura-Orense es el partido de la fecha no me voy a acordar que lo tengo grabadito eso Inbabura contra Orense pero el puntero del campeonato se las tienen grabadas y se las tienen grabadas también aquí de Mosquera él lo dijo él dijo que Orense iba a caer iba a caer en la punta iba a caer de la punta sí yo le dije no lo dije era obvio era obvio escúchame esto es Andrés Mosquera contra el mundo escúchame cuando había el partido Barcelona contra la Universidad Católica dijo que Inbabura contra Orense era el partido de la fecha pero porque venía jugando el puntero contra Inbabura siempre el partido siempre el partido del puntero va a ser el partido de la fecha es lógico bueno bueno señores lo que sí es cierto es que para mí el partido de la fecha mañana también es el Brasil o en esta séptima fecha es Brasil-Ecuador Brasil por lo que es y Ecuador por lo que puede ser representa a día de hoy promesa representa talento juventud y también pues venimos de una Copa América en la que lo ha dicho el mismo técnico de Brasil es una selección interesante la nuestra más allá de esas improvisaciones para la operadora no es el partido importante 45 minutos de que Ecuador jugó bien ya eso es no jugó todo el partido bien para la operadora es más importante Argentina tuvo una o dos jugadas de ataque y metió el gol entonces Ecuador se le puede parar cara a cara a la Argentina campeón del mundo pero no a Brasil que no tiene jugadores de él eso es lo que hemos venido haciendo que Ecuador puede perder pero se le puede plantear bien a mí ayer me cayeron durísimos diciendo que Ecuador puede perder planteándose bien y es lo mismo que hizo Ecuador contra Argentina se planteó bien peleó el partido le pudo empatar incluso con el barrasazo de plantearse bien pero eso es lo que yo dije ayer señores yo quiero decir algo rápido yo no conozco pero tú no tú viste acá decir que Ecuador iba a caer contra Brasil no, no, no no dije eso tú lo dijiste dije que estaba en planes de cualquier selección caer contra Brasil está en planes siempre está en planes que Ecuador Ecuador no puede llegar a Brasil no, eso es mentira señor sáqueme un video entonces eso es mentira lo saco Andrés Mosquera usted es un caballero 30 años viendo fútbol yo no conozco equipo ya cambia el discurso el próximo año van a ser 31 años viendo fútbol yo he sido futbolista y no vengo a decir eso ¿por qué? yo no he sido futbolista tengo conocimiento de fútbol y no vengo a decir yo no conozco en el mundo entero alguien que conozca más el equipo que juegue bien pierde eso es difícil porque no me vas a decir yo no conozco un equipo que juega ¿qué significa jugar bien? a ver, rápido una clase aquí rápido ¿qué significa jugar bien? ¿qué selección estás jugando? defender bien y atacar bien eso es jugar bien ¿verdad? defender bien no es recibir goles atacar bien es hacerlo correcto exacto equipo no, pero Diego escucha si no ganaste el partido es porque no jugaste bien hubo ni eficacia para definir eso es todo a ver, señores vamos de fútbol a fútbol porque las eliminatorias también mire, ahí le pusieron estaban tardando con la filosofía siempre aquí del señor Mosquera barata pero filosofía oiga Copa Ecuador ya hay cruces a falta ya de pocos partidos Diego, ¿no? MLE tiene rival Liga tiene rival el Nacional Liga precisamente es uno de esos partidos que llama la atención en los puertos de final el Pechón León lo volvió a hacer una vez más les dije ayer el Pechón eliminó a su ciudad deportiva a Ucas se lo dijo Paúl lo dije ayer ojo con Libertad y no sorprende tanto yo creo que no sorprende tanto y Ucas pudo haber recibido tres goles de Libertad pero como vi en Ucas creo que no sorprende tanto el resultado del partido no sé si ayer me dijeron acá que no que Libertad no va último que menos cuatro puntos yo le dije yo le dije ojo con Libertad MLEc técnico universitario que juegan este fin de semana y Delfín Guayaquil City ese partido creo que está un poco más emparejado Diego Delfín Guayaquil City por el momento de Delfín sí por el presente de Delfín y el presente de Guayaquil City favorito de Guayaquil City yo creo que no hay duda técnico para mí técnico City favorito ya tiene rival y aquí está en semifinales puede ser Libertad o un churrón segmento algo segmento algo ah entonces minuto algo Libertad se lo lleva de cabeza el nacional ayer lo dijimos con Pablo Grego de cabeza la final va a ser independiente o católico MLEc técnico yo me la juego por técnico universitario visto lo del clásico ambateño el día sábado me parece que fue el clásico macará técnico un partido muy bueno el técnico muy buen equipo y lo de MLEc que me parece que con los problemas que acarreaba esta semana el no entrenar dos días seguidos eso te termina pasando factura y es para mi favorito técnico universitario mire yo a mi no me gusta adelantarme porque en el fútbol no hay lógica cualquier cosa puede pasar pero Liga está apuntalada a llegar a una nueva final de Copa ojo los equipos grandes señores señores rapidito Cristiano Ronaldo tenemos esta noticia que se venía dando de hace algún tiempo pero luego ya se ha terminado de ratificar que es el goleador histórico de la UEFA Champions League el primer futbolista en la historia en convertir 900 goles luego de marcarle a Croacia en el contra hoy por Nations League marcó el segundo al menudo 34 y así completaba los 900 tantos en la historia hermosa camiseta la de la Juve que grande el segundo mejor futbolista en toda la historia del deporte así es minutos R7 que grande así es minutos R7 dele es su momento de fama yo ya le dije que yo tengo 35 años yo no discuto ven el fútbol con goles a mi me parece que con lo que ha ganado Ronaldo basta y sobra de merecimientos Lionel Messi yo siempre lo voy a decir me parece un accionario futbolista pero por encima de él está Cristiano Ronaldo porque porque él se la ha bajado solo y Messi solo no a Messi no a Messi le han armado equipos para que jueguen y Cristiano ha jugado en la segunda división portuguesa tras su vida Cristiano agarró un equipo de la vela y se lo sacó cambiando de Champions dale necesitamos más tiempo Javi si si necesitamos más tiempo tenemos que gestionar eso viejito un debate un debate un video en Youtube nos vamos señores mañana recuerden 97.3 Radio FM Radio Universitaria y también en todas las redes sociales mañana más y mejor aquí en Catomía Esports chao chao y Gracias por ver el video.